¿Cómo te quedas? Si te vas, ya no aguanto Dices que lo pensarás, ya no hay tiempo Siempre pones tú las reglas de nuestra relación Nunca me tomas en cuenta y esta vez te digo no Esta vez no seguiré las reglas de tu juego, no Esta vez te pediré amor de tiempo entero Esta vez no escaparás jamás de mí Voy a amarte sin piedad hasta morir Voy a ahogarte de pasión llenándote de besos Y voy a hacer que tú me des amor de tiempo entero Esta vez no escaparás jamás de mí Voy a amarte sin piedad hasta morir Voy a ahogarte de pasión llenándote de besos Y voy a hacer que tú me des amor de tiempo entero Voy a ahogarte de pasión llenándote de besos Y voy a hacer que tú me des amor de tiempo entero Voy a ahogarte de pasión llenándote de besos Y voy a hacer que tú te quiser cuadradón mate Voy a hacer que tú me des amor de tiempo entero No te quedas o te vas Ya no aguanto Dices que lo pensarás Ya no hay tiempo Siempre pones tú las reglas De nuestra relación Nunca me tomas en cuenta Y esta vez te digo no Esta vez no seguiré las reglas De tu juego, no Esta vez te pediré Amor de tiempo entero Esta vez no escaparás Jamás de mí Voy a amarte sin piedad Hasta morir Voy a ahogarte de pasión Llenándote de besos Y voy a hacer que tú me des Amor de tiempo entero